Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Hola por ahí, hola por acá y hola por allá, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Garay, hoy vamos a estar analizando el combate del venezolano Jorge Linares frente al campeón, ¿cómo se llama este muchacho? Devin Heinin, él es el estadounidense, no es que lo dice de manera despectiva, claro que no, me cuesta el nombre, sencillamente. Vamos a estar analizando este combate, decíamos, esto sucedió el 29 de mayo del 2021, un lindo combate que quizás muchos no lo pudieron ver porque fue por una plataforma de pago por evento, no muchos tienen la posibilidad de poder ver este combate en vivo y en directo, nosotros sí lo hicimos y por eso creemos que aparte del nivel boxístico que demostraron esa noche, creo que merece un análisis más detallado y por supuesto nosotros aquí, junto con nuestra página de Instagram que es Primer Guante y también que ya lo pueden empezar a buscar así sencillo, Primer Guante. En alguna parte de acá va a salir Primer Guante, busquen eso. Y por supuesto también estamos todos los fines de semana jugando allí en el Twitter, haciendo cosas, informando, haciendo información, generando información, interactuando con los amantes del boxeo. En Twitter estamos como Garay Álvaro, que es mi cuenta personal. En cualquiera de las dos estamos comunicados en mi cuenta de Primer Guante en Instagram, como en cuenta de Twitter allí como Garay Álvaro. Así que en cualquiera de las dos me van a encontrar para siempre poder hablar de boxeo. Vamos a meternos de lleno a lo que habíamos prometido. Devin Haney venía haciendo su defensa. La propuesta para enfrentar era Jorge Linares. Y por supuesto nos metemos en este inmediato análisis de la categoría super ligero entre el venezolano y el estadounidense. Espero que ustedes también lo disfruten. Lo que vamos a analizar con detenimiento es cómo Haney, el campeón, fue superando los obstáculos. Lo primero que me gustaría mostrarle con detenimiento es cómo va en los cruces, va mejorando. En esta ocasión hemos pegado tres rounds seguiditos de la misma secuencia porque es una clara mejora de cómo Haney supo resolver este inconveniente. Es ese cross de izquierda. Ese cross de izquierda será muy protagonista para el venezolano. En el primer asalto, en el segundo, ahí verán cómo nuevamente Haney ya va resolviendo en algunos casos. Ya en el tercero lo tiene totalmente neutralizado. Tiene al menos dominado el asunto del cross de izquierda de Jorge Linares. Pequeño detalle que observé. David Haney siempre, siempre lo superó en velocidad, en combinaciones, en estrategia. Un joven con gran talento, David Haney. También la mejora de Jorge Linares. Eligí este asalto porque para mí se quedó con esta vuelta el venezolano, el latino. La participación de ese cross insistente que en alguna vez funcionó para Jorge Linares. Miremos esta acción. Cómo achica la distancia y cómo mete las manos. Con el pie se mete la zona corta, prepara la mano de poder y desembolsa. En bolsa, sí, adentro. La séptima también fue para Jorge Linares, según mis tarjetas, como un recambio de aire para Haney. Quien se fue, obviamente fue entregando mucho. Esta es una clara muestra cómo Haney sufre la corta distancia. Y es por eso que empieza a retroceder, a marcar la larga distancia. Porque él puede achicar y combinar y volver a salir. Su velocidad le permite hacer eso. Jorge Linares, por supuesto, un hombre más de presa, un obrero más, con manos de poder. Le conviene la corta y la media distancia. Vemos cómo Jorge Linares resuelve en fracción de segundos su mejor mano, que es la mano al cuerpo. Esa izquierda tremenda que tiene. Al principio parece que duda, pero no. Está claro lo que quiere hacer. Si no lo vamos a ver ahí, pisa en línea ambos y la mano abajo. Sí, duele. Y esta mano, el 1-2, quiero que empiecen a tenerlo en cuenta. Porque va a tener protagonismo a lo largo de la noche. Ya lo venía tratando de insertar en el primero y segundo. Recuerden lo que marcábamos anteriormente. Y este es al cierre del décimo. Nada para decir, todo para apreciar. Esa misma mano que venía tratando de meterla hace ya un tiempo. Su mejor mano. Y sí, lo consiguió. El venezolano consiguió meter la mano. Ese 1-2 es tremendo. La izquierda es terrorífica. Y la buena preparación física, por supuesto, del estadounidense campeón. Es lo que lo ayuda a mantenerse de pie. Pero como un boxeador también como Geni comete esos errores, ¿no? Si no, analicemos esto. No levanta las manos. Tan simple como eso. Un trabajo tan sencillo como siempre mantener la mano arriba. Elevada. Pero bueno, errores que comete Geni que casi la paga muy caro. Por suerte la campana lo salvó. Recordemos que el campeón, David Geni, venía ya mareado. Estaba totalmente groggy. Y fíjense cómo es inteligente. El ABC utiliza en esta ocasión el instinto de supervivencia arriba del cuadrilátero. Que es alejarse. Alejarse constantemente. Si no, observen los detalles de mantener la distancia largo. Por supuesto que el video está adulterado, está acelerado. Siempre va a pasar por esta circunstancia. Alejarse. Y cuando tiene la posibilidad, enfriar. Esa es la mejor combinación de Jorge Linares. Siempre lo fue. Algunas veces más efectiva. Otras veces no tanto. Y por supuesto Jorge Linares, entendiendo que ese era el trabajo. Entendiendo que ya había conseguido. Pero estaba a la altura del round número 11. Para tratar de apoderarse. Y por supuesto se fue recuperando el campeón. Sacando combinaciones. Pero nunca olvidándose de que no tenía que dejar crecer a la bestia. En este caso Jorge Linares. Volvemos a quedarnos con la combinación de Jorge Linares. Sacando esa mano. Que parece que va abajo. Porque ya hemos analizado que fue abajo en más de una vez. Y aquí va arriba. Es tremendo. Es tremendo. Ya la última vuelta será combinaciones plenas. Obviamente a esta altura David Haney ya sabía que tenía el triunfo en su bolsillo. Y aplicando nuevamente la distancia por supuesto. Porque no le convenía la corta. No le convenía esa mano de poder en zona de fuego. Por supuesto que no. Hizo la acción más inteligente de David Haney. Cuando ya sabía que en las tarjetas estaba arriba. Y que estaba consagrándose. Estaba reteniendo el título esa noche. Poco le quedaba a Jorge Linares. Aún así ha dado batalla. Pero ha sido superado. Ha sido claramente superado Jorge Linares. Aquella noche del 29 de mayo del 2021. Final del análisis. Por esta parte. Entre el campeón David Haney. Quien derrotó en las tarjetas a Jorge Linares. Lo hizo de manera oficial. 116 a 112. 115 a 113. Y 116 a 112. Ahí en pantalla pueden ver mi tarjeta. Eso fue lo que yo en su momento puntué. Son criterios que uno utiliza. Es verdad. Ganó muy bien. Muy tranquilo David Haney. Creo que a Jorge Linares. Lo superó la velocidad. La combinación. Y que es verdad. Que el único que conectó fue el venezolano. Le faltó. Le faltó Raúl. Le faltó despertar. Pero todo el crédito se lleva. El campeón. Mericido. Y la gran pregunta es. ¿Qué se viene para David Haney? Quizás un Teofimo López. Quizás un Yerbonta Davey. Grandes boxeadores. La verdad. Grandes boxeadores. Que si lo ponemos todos en línea. Todos se destacan. Y hay que ver quién es el campeón de la división. Quién es el líder de esa categoría. Porque la verdad. Hay excelentes boxeadores. Excelentes boxeadores. Espero que te haya gustado este breve análisis. Te recomiendo que sigas nuestra página en Instagram. Primer guante. Así nos vas a encontrar en Instagram. Y en Twitter. Vas a encontrar mi cuenta personal. Allí estoy todos los fines de semana. Y también durante las semanas. Por supuesto. Publicando información. Hablando con los amantes del boxeo. Y haciendo las tarjetas en vivo. Y en directo. Así que podemos interactuar también. Cuando te encuentres por allí. Buceando en la internet. En Twitter principalmente. Podemos hacerlo en vivo. Y podés hablar conmigo. Y debatir. Y demás. Así que. Seguime ahí en la cuenta de Twitter. Es Garay Álvaro. Espero que te haya gustado. Y si lo estás viendo esto. Compartilo. Invítaselo a un amigo. Señalale. Dejá tu comentario. Y por supuesto. Te espero la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te mando un fuerte abrazo. A vos. A vos. Y a vos. Chao.